¡Suscríbete al canal! Es un programa que llegue a nosotros que hablásemos de viajes y viajar. Yo, yo, yo también, escucho el Club de los 60. Las personas mayores necesitan seguir teniendo ilusión de vivir. En los próximos minutos vamos a responder a seis preguntas que nos van a sacar de dudas sobre un tema de interés que tú propones. El mensaje de hoy nos lo ha dejado Margarita. Hola, me llamo Margarita Ayuso. Tengo 75 años. Soy de Burgo de Osma, Soria. Y me gustaría que hablarais sobre actividades que supongan nuevos aprendizajes. Porque aunque esté jubilada, quiero seguir aprendiendo. Muchas gracias. Gracias, Margarita, por tu pregunta. Nada más escucharla nos hemos puesto a trabajar en ello. El aprendizaje es uno de los pilares del envejecimiento activo y saludable, tal y como lo define la Organización Mundial de la Salud. El aprendizaje a lo largo de la vida no es solo un cúmulo de conocimientos, es el indicador de la calidad de vida de las personas y se traduce en el desarrollo social, económico y político de un país. La capacidad de aprender es una de las cualidades más destacadas del ser humano. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir y aprender a ser. Además, brinda una dimensión diferente de la realidad y nos permite ser más auténticos y seguros de nuestras potencialidades. Para hablarnos de esto y contestar a la pregunta que nos ha hecho Margarita, hemos llamado a Manolo Andrés, psicólogo que trabaja en temas relacionados con las personas mayores en la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. A Miguel Ángel Carbonero, psicólogo, investigador y profesor de la Universidad en el Programa Interuniversitario de la Experiencia de la Junta de Castilla y León. Y a Milagros Pinilla, alumna de este mismo programa. Bienvenidos y bienvenidas. Bien, pues comenzamos. Miguel Ángel, como experto en aprendizaje y personas mayores, ¿cómo puede influir en nuestro día a día continuar aprendiendo y formándonos? Buenos días a todos. El aprendizaje forma parte de nuestra vida y no por ello deberíamos dejar de aprender por el hecho de tener una edad u otra. Yo creo que el aprendizaje en determinadas edad cobra un sentido específico y distinto. Se mezcla con el tema de la experiencia, pero no cabe duda de que el plantearnos seguir aprendiendo es plantearnos seguir estando vivos, activos. Y eso es muy importante para determinadas edades. Fenomenal. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué mitos, limitaciones, miedos pueden frenar a las personas mayores a la hora de implicarse en actividades que supongan nuevos aprendizajes? Penso que todo está condicionado por el hecho de que estamos en una sociedad que se valora mucho lo útil y creemos que a determinadas edades es un ciclo de vida que es menos útil. Y por tanto, el aprendizaje no tiene sentido porque no está destinado a tener unos resultados y una utilidad. Esto es un tremendo error, puesto que entendemos que con haber alargado las expectativas de vida en estos momentos en nuestra sociedad, un tercio de vida de la mayoría de la mayoría de las personas están en ese periodo que llamamos jubilados o en un periodo que llamamos de tercera edad. Esto creo que hay que evitarlo y aclararlo. Es un mito que debemos combatir. A mí me parece que debemos aclarar que esto es un periodo útil, activo, tanto física como mentalmente. Y por tanto, creo que es un mito pensar que a determinadas edades no se puede aprender. La Gerencia de Servicios Sociales desarrolla el programa interuniversitario de la experiencia de Castilla y León. En colaboración con las universidades públicas y privadas de la comunidad. Este programa ayuda a las personas a superar esos miedos y limitaciones. Y además, busca precisamente esos beneficios de los que hemos hablado. Manolo, ¿es posible que alguna de las personas que nos están escuchando tengan interés en este programa? ¿Qué deberían saber sobre él? Bueno, pues en primer lugar, que este programa es uno de los mejores ejemplos que tenemos de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Porque contribuye al envejecimiento activo y saludable. Nos ayuda a mantener en forma la mente, ayuda a las personas mayores a estar al día y promueve las relaciones sociales, que es una magnífica herramienta para luchar frente a la soledad. Además, conviene saber que el programa interuniversitario de la experiencia de Castilla y León fue el primer programa universitario que hubo en España para las personas mayores. Nació en 1993. Ha cumplido 30 años. ¿Y qué hace falta para participar? Pues tener 55 más años y residencia en Castilla y León. Y en caso de que queden plazas libres, también las personas de 50 años lo pueden solicitar. Por supuesto, no hace falta tener estudios previos. Hay que señalar que es un programa que está totalmente adaptado a los intereses de las personas mayores. Y hemos querido siempre que puedan decidir cada uno qué es lo que quiere estudiar, para lo cual se ha organizado un sistema de itinerarios formativos. ¿Y cómo es el programa? ¿Qué se estudia? Bueno, el programa tiene tres cursos. Primero, segundo y tercero. Y en su modalidad general tiene 92 horas. Hay dos asignaturas obligatorias cada año. Con asignaturas de todo tipo, que van desde la psicología al arte o a la literatura. Y, además, eligen un itinerario formativo, de entre diversos, que se ofertan en cada una de las sedes. Estos itinerarios son muy variados y van cambiando. Por ejemplo, los hay de humanidades, los hay de ciencias puras, los hay de ciencias de la vida, o los hay, para las personas que les gusta mucho leer, por ejemplo, las grandes obras y los grandes autores. Además, el programa tiene actividades complementarias. Estas tienen una gran aceptación por los alumnos. ¿Y qué son estas actividades complementarias? Pues son estudios de idiomas, estudios de informática, conferencias o ciclos formativos. Cuando finaliza el programa, cuando los alumnos han cursado los tres años, todos ellos reciben un diploma. Y si alguna de las personas que han obtenido este diploma quieren seguir vinculados al programa, pueden seguir matriculados en aquellos itinerarios que no hicieron. Pero como sabrás, Manolo, muchas personas en Castilla y León viven en pequeñas localidades del mundo rural. ¿Pueden también participar en este programa? Sí, por supuesto. Primero vamos a aclarar que el programa se imparte en dos modalidades. En una modalidad presencial, donde profesores y alumnos comparten un espacio, y en una modalidad online interactivo. La modalidad presencial se realiza en los municipios de más de 20.000 habitantes y en diversas localidades del entorno rural castellano y leonés. Sin embargo, en los municipios más pequeños, donde no es posible acercar al profesorado, donde no hay infraestructura suficiente o hay muy pocos alumnos, lo que se está implantando es la modalidad online interactiva. En este caso, el programa es de 46 horas. Se imparte un itinerario y las clases se desarrollan en un aula que dispone de todos los medios telemáticos para poder visualizar contenidos que están previamente grabados por profesorado de la universidad y mantener un debate con el profesor a finalizar cada uno de los contenidos. Pero todos los alumnos asisten a un aula, con lo cual seguimos manteniendo esas relaciones sociales que son el germen y elemento distintivo de este programa. En la página web de la Junta de Castilla y León se puede consultar las localidades de Castilla y León donde se imparte la modalidad presencial y donde se imparte la modalidad online cada uno de los años, que cada vez también comentar que se están incorporando más municipios. Fenomenal. Miguel Ángel, tú das clase en la Universidad de Valladolid y tienes experiencia en formar tanto a personas jóvenes como a personas mayores, alumnos del programa interuniversitario. ¿Encuentras diferencias entre unos y otros? ¿Qué supone dar clase a personas mayores? Sí se encuentra diferencia. Me parece que en los dos niveles es interesante, sobre todo es motivador, puesto que forma parte un poco de la opción personal que uno, profesional que uno ha optado. pero debo decir que mientras en las enseñanzas regladas los alumnos están demasiado preocupados por los resultados, en las clases de la universidad interuniversitaria o de la universidad de la experiencia, los mayores, los jóvenes mayores, es un encanto, puesto que la motivación, la atención que prestan y el interés que ponen es auténtico, es real, es sincero y eso reconforta mucho al profesor. Les diré una anécdota. Yo a todos los años, a mis alumnos jóvenes mayores, les invito a que si quieren asistir a mis clases de enseñanza reglada, vayan porque servirán de modelo para mis alumnos de los que diríamos son más jóvenes. Es un placer dar clase a los alumnos de la Universidad de la Experiencia. Estupendo. Milagros. Milagros es alumna del programa interuniversitario de la experiencia en la Universidad Pontificia de Salamanca desde hace ya siete años. Milagros, nos gustaría que compartieses tu experiencia con nosotros. ¿Qué es lo que más destacarías? ¿Qué te aporta en tu día a día? Ya sabes, todo, todo. Buenos días, soy Milagros, como ha dicho alumna de la experiencia. ¿Qué aporta? Pues para mí ha sido un descubrimiento total. O sea, yo he estado trabajando detrás de un mostrador y esto fue para mí otro mundo, otra historia. Porque, bueno, pues las relaciones que yo tengo y que he podido con ello, no hay exámenes, no hay notas, no hay obligación y no hay un horario que te fastidie, pues para mí ha sido espectacular. Estoy encantadísima. Se lo recomiendo a todo el mundo. O sea, que la experiencia que te enseñan también, a pesar de que tú ya la tienes. Bueno, es que es brutal. Yo les digo a mis nietas que he aprendido a amar las matemáticas desde que estoy en la Universidad de la Experiencia. Antes no las entendía y me suspendían. No te digo más. O sea, ha sido francamente positivo y muy, no sé, muy gratificante porque hemos hecho un grupo de 13, 14 personas que estamos desde el principio y que tenemos un, bueno, pues el cafetito, una comida anual y, bueno, encantada de la vida. O sea, yo espero el martes y el miércoles a las cuatro y media de la tarde zumbando para irme a la clase. Se te ve feliz. Totalmente. Sí, sí. Estupendo. Eso es. ¿Qué le podríamos decir a una persona que nos esté escuchando ahora, le interese lo que estáis contando, pero le dé miedo entrar en un aula de la universidad? Miguel Ángel. Yo le diría que no tuviese miedo, que participe en actividades diversas. Esta es una actividad enriquecedora porque mantiene la actividad física, le hace salir de casa, pero sobre todo mantiene la actividad mental porque le hace relacionarse con otras personas, fomenta las relaciones sociales, las habilidades sociales, le mantiene activo y eso significa salud. Le hemos puesto el apellido últimamente de mental, pero es salud general porque de esa manera va a asistir más veces a las clases de la universidad y menos a los centros de salud. ¿Milagros? Pues decirle que adelante. Yo, dentro de mi grupo y de mi vivencia diaria, me encuentro con personas que no saben dónde meterse después de haberse jubilado y realmente es que es algo que me gusta mucho leer, me gusta el ordenador y todas estas cosas, pero te obliga a estar en el sofá, pero te sales por la tarde, te arreglas, te preparas y chica, pues te pasas un rato estupendo y de miedo ninguno porque es lo que te digo, ni notas, ni nada. Hay veces que en broma le decimos a alguno que falta, oye, como no traigas un jamón el profe no te aprueba este curso, pero realmente es que es verdad, no te obliga a nada y estamos completamente extasiados oyendo a según qué profesores, porque nos enseña, yo he aprendido a conocer las isobaras por desde que estoy en la experiencia, antes veía el mapa del tiempo y no sabía qué hacía, ni las borrascas ni cosas de estas y hemos encontrado un profe que chico, que nos mete en todo lo que habla, bueno, ¿qué te voy a decir? Para mí ha sido espectacular el cambio y estoy encantada de la vida, a todo el mundo que conozco yo se lo recomiendo, eso está claro. Manolo, que se animen a participar, que no les den miedo, que no olviden que este programa está pensado y creado para las personas mayores, con lo cual no se van a sentir nunca extraños aquí, van a poder tener la mente más activa, van a poder tener más relaciones sociales, en definitiva, seguramente se encuentren mejor. estupendo. Y hasta aquí las preguntas de este episodio, gracias a los tres por venir a resolvernos todas esas dudas y gracias a ti por habernos acompañado. Recuerda, aprender a lo largo de toda la vida es muy beneficioso para tener un envejecimiento saludable y una mente sana. El Programa Interuniversitario de la Experiencia permite elegir a cada persona su propio itinerario formativo en función de sus intereses, con independencia de su edad y del nivel de estudios. Se puede participar en el Programa Interuniversitario de la Experiencia en numerosas localidades tanto del ámbito urbano como rural. Puedes informarte sobre este programa en las gerencias territoriales de servicios sociales y en las universidades públicas y privadas de la comunidad. En la página web de la Junta de Castilla y León encontrarás el folleto con información detallada. Busca el apartado de servicios sociales en www.jcl.es Este podcast lo podrás escuchar cuando quieras en el apartado de servicios sociales de la web de la Junta de Castilla y León y en las principales plataformas de escucha de podcast. Si te ha parecido interesante compártelo con tus amistades te lo van a agradecer y nosotros por supuesto también. Gracias por haberte sumado a nuestro podcast y si quieres proponer un tema para un próximo episodio busca nuestro micrófono el de este podcast el podcast de nuestro club el club de los 60. Hasta la próxima un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!